Ocho clavadas de la mañana aquí en Cuna de la Noticia Radio. Vamos a hablar a continuación de lo que pasa con los taxis. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora comienza nuevamente el paro colectivo y lo que es pesar para algunos es, por allí, oportunidad para otros. Esto es lamentable, ¿no? Pero por allí es la teoría de la frazada corta. Lamentablemente, y más aún en épocas de crisis. ¿Lo digo por qué? Porque mucha gente, al no poder tomar el colectivo, tiene que terminar tomando un taxi, a veces sin quererlo. Hay gente que lo hace por gusto, otros, obviamente, porque no le queda otra opción. Vamos a hablar con José Yantosca, al respecto, que es referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario. ¿Cómo está, José? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Antonio? Gracias, gracias por atendernos. Bueno, lo que es crisis para uno, oportunidad para otro, ¿se lo puede denominar de esta manera? Sí, a nosotros, bueno, como vos decís, lamentablemente es malo para toda la sociedad, para todos los habitantes que tienen que ir a trabajar, que se tienen que trasladar de un lugar a otro y no tienen su transporte masivo y económico, que es el colectivo. Y a nosotros nos da un respiro. La verdad que venimos de dos semanas y media muy, pero muy malas, pero malas, malas. Y ahora, bueno, con la esperanza de hoy que no hay colectivo, tratar de movernos un poco más. Que no es más que, a ver, la gente no se está moviendo, no hay comercio, no hay absolutamente nada, por lo tanto no es que es tremendo el trabajo que vamos a tener. Pero a nosotros sí nos da un respiro. Nos da un respiro de venir de dos semanas y pico muy, pero muy malas. Y además hay que decirlo, bueno, esto es una realidad, pero tengo que cumplir y decirlo, muchas personas, más aún en estos días de paro de colectivo, optan por el remis trucho, el remis ilegal. Ahora, ¿cuántos viajes...? No, 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 una aclaración con respecto a eso. Si bien la gente, por supuesto, usa el remis ilegal, lo usa muy equivocadamente, porque corran igual a lo más que nosotros. La gente lo utiliza muy equivocadamente. Bueno, está la creencia que sale menos que el taxi. Sí, esa es una creencia, solamente una creencia. Nada más que eso, es una creencia. Y se toman un auto y no le saben, todo el mundo sabe, no sabes quién te lleva, autos que realmente no están en condición. Por ejemplo, algún auto nuevo, una persona que se quedó sin trabajo y que está pagando su coche y sale a remis ilegal. Pero la mayoría son autos que no están en condiciones. Y que si están trabajando en un remis trucho, por algo es que no se suben arriba un taxi. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Sin menospreciar a la gente que no sale a ser por necesidad. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuántos viajes promedio estaban teniendo en estos días que no había paro de colectivos? ¿Y cuántos tuvieron los días que había paro de colectivos? Para tener una comparación. Y el doble. Nosotros venimos esta semana, veníamos con un viaje por hora aproximadamente. Y ahora haremos dos viajes por hora. Tampoco es dos viajes y medio por hora. Tampoco es una locura, pero la verdad de hacer un viaje por hora, de llegar a recobrar 1.700, 2.000 pesos por... O sea, en las 12 horas que trabaja un taxi, sería 12 viajes, un promedio. 12 viajes. 12 viajes. Y ahora llegaremos a 19. Se harán un poquito más largos los viajes, porque otro tema que tuvimos, que al poder movilizarnos en flamos cortos, los viajes que eran promedio de 150 pesos, pasaron a 100 pesos, 110 pesos. Claro. Ahora con esto del paro de colectivos, por ahí se nos agranda también. Por ahí no son mucha más cantidad de viajes, pero el viaje es un poco más largo, un poco más... Ahora... Entiende lo que es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora uno piensa a futuro, ¿no? Trata de pensar a futuro. Cuando vuelva a la normalidad, si es que podemos hablar de que en algún momento, y no sé cuándo, pero que vuelva a la normalidad, ¿qué va a pasar con el taxi? Porque van a volver los colectivos, se sobreentiende, cada de maduro, pero va a cerrar la ecuación para los taxistas, para el titular que tiene un taxi, digamos, porque, a ver, uno puede tener cualquier ideología, digamos, pero vivimos en el sistema capitalista y uno tiene un taxi o invierte para ganar, digamos, ¿van a dar los números como para seguir teniendo taxi en Rosario o no? Y hoy, para darte una manito con eso, tenemos que decir que tenemos aproximadamente ya mil taxis parados, porque no conviene sacarlos a trabajar. Algunos porque tienen choferes mayores de 60 años y no pueden salir a trabajar, y otros los tienen parados porque no lo pueden arreglar, y otros antes que se les rompan, los están parados, porque ya hace siete meses que se trabaja totalmente a pérdida, O sea, mil taxis, ¿de cuánto es la flota total en Rosario? ¿Cuántos son los taxis? De cuatro mil. ¿De cuatro mil? De cuatro mil taxis. ¿Mil no trabajan? Claro. Hoy no están trabajando. Pero a su vez vamos a ir cayendo, soldados, en esta guerra. Claro. Vamos a ir cayendo porque, la verdad que, menos ahora con esta devaluación, que ya hoy, por ejemplo, no se venden autos, quiere decir que el auto, no sabemos el precio que va a tener. Cuando aumenta el auto, aumentan los respuestos. Tenemos, la más cara de que no podemos cambiar el auto, y que las respuestas aumentan cada vez más. El auto más viejo, más respuestas le tenéis que cambiar. La verdad que es que es imposible. Una, requito un auto, son 15 mil pesos, 20 mil pesos, que no lo recaudás, sucio, en diez días. En diez días. Entonces, es imposible seguir funcionando así. Tenemos que ir buscándole la huelga. Como la mayoría de los comerciantes, de los industriales de la Argentina, que hoy no sabemos cuánto vamos a seguir en pie. ¿Qué le dicen las autoridades, tanto locales, que son las que directamente intervienen en el tema, pero también las provinciales, que entiendo están tratando de ayudar como pueden a los empresarios, a los titulares de taxi, entiendo que también, ¿qué es lo que le dicen las autoridades? Yo te digo las ayudas que nosotros tuvimos, y quizás que en sus conclusiones. El 50% de los choferes habrá recibido el ATT, y que esto siempre lo quiero aclarar, se dijo que los choferes no lo reciben por mala registración, que los choferes lo reciben. Es el sistema más blanqueado de la Argentina, que calcula el taxi de la ciudad de Rosario, en donde el 90-95% de la gente está blanqueada. Sí está mal registrada. Vamos a aclarar eso, sí, no lo tenemos registrado. O sea, por menos horas... Por las 8 horas correspondientes. Claro, por menos horas de lo que... De lo que se trabaja. Claro. Pero bueno, por eso se ha cobrado igual. Pero después cobró de acuerdo a lo que el gobierno quiso pagar, porque en un mismo auto a uno le pagó, y al otro no le pagó. Así, de claro y sencillo. En una misma forma de estar anotado, a uno le dio una plata y al otro le dio otra. O sea, el gobierno lo discriminó como pudo, no sé. Pero eso es una de las formas que tuvimos de ayuda. La otra ayuda fueron los primeros créditos que se dieron. ¿Del Banco Municipal? Del Banco Municipal. Ah, no, lo... Del Banco Municipal. Sí, sí, el Banco Municipal. Sí, sí, el Banco Municipal. 500 titulares habremos sacado el crédito de 100.000 pesos del Banco Municipal, y otros 500 titulares habrán sacado el crédito de... Es que daba por medio la tarjeta de crédito de que no cobraban interés. Sí, sí, el 150.000 pesos. Después no tuvimos más ayuda. Hoy ya estamos pagando los créditos, hoy seguimos trabajando a pérdidas, hoy tenemos que seguir sosteniendo todo a forma de un trabajo que sabemos, un turno ya lo perdimos, que es el turno noche, que no hay absolutamente nada. Pensemos que a la noche no hay nada, no hay restaurante, no hay casino, no hay fiesta, no hay boliche, no hay nada. Por lo tanto, a la noche no hay trabajo, por lo tanto, todo se te reduce a 12 horas de trabajo. Y no tenemos ayuda. Sinceramente, no hay más ayuda. En el Banco Municipal recibimos 2.000 cajas en un principio para los que estén. Si no, recibimos absolutas cajas alimentarias, no absolutamente más nada. Si vos me decís, ¿hay ayuda? No hay ayuda. No los atienden directamente, ¿no? El Ministerio de Producción, ¿no los atienden? Atender, yo te digo, atender nos atienden todos. Atender nos atienden todos. Ahora, qué sé yo, pero si estás sentado arriba de la plata que tiene en plazo fijo, no la saca. Y yo tengo 25.000 millones de pesos en plazo fijo, que eso vos lo debes saber, porque yo estoy dando un dato erróneo. Si doy un dato erróneo, decímelo. No, no, es así, es así. Es así. Sacala y ponle 10.000 millones de pesos a la gente, podés ser a los restaurantes, a los taxistas, a los remicheros, a los comerciantes, podés ser a la gente la plata para que la tenga el mismo plazo fijo, para recaudar que mientras todos nos empobrecemos. Después te dicen, haga más adelante la luz. ¿Y qué la voy a pagar? Si no voy a resistir, a seguir en esta situación. Entonces, esa me parece que está el grave error. Me parece que tiene que poner la plata en la provincia y no la pongo. Por lo menos en mi punto de vista. Te agradecemos el contacto, José, en esta mañana. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.